Música Lunganam rampu si manoluku Lunganam jodoh ari-hariku Lihat dua kau Kau wabu hausuri Burju bu sazada au Nii utah oho Kau wabu sude Ia enakoku Ise no habu Na honoloya Loha no semonau Paturu eturea An honan somaru Kau jodoh ari-hariku Tuviste ma maluto patakon Kau jodoh ari-hariku 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 y 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